que después de que cerraron la carretera por rehabilitar, más bien por construir un canal, ampliar el canal de riego que cruza ahí en la carretera Jojutla-Tlaquiltenango, todavía no está terminado y es que ya hay circulación, está libre, pero resulta que Teléfonos de México no ha movido sus instalaciones subterráneas, por lo tanto no pueden terminar este canal que cruza justamente esa carretera. Ahí tiene usted las imágenes, el director de obras públicas de Jojutla, Pedro Reyes, informó que se está negociando todavía con la empresa telefónica para que retire provisionalmente sus líneas subterráneas para terminar esta obra.